Música 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 Mi nombre es Misal Pacheco Se siente super genial Cuando Te enfocas a hacer un truco Y al final te sale Es como que, wow, por fin lo hice Por fin plasché el truco Se siente super genial Música Me llamo Oscar y llevo Nueve meses y me digo patinando Yo soy Kleiner Matias Y patino porque me gusta Bueno, yo patino porque me compré un 2 stone Y se funcionaba bien Osea, me di la reviso Y yo tengo una tabla de centro Hola mano, yo patino Porque me llamo Juli Música No, yo patino porque coño No mucha energía Me relajo Más que patino en la cota mismo Aquí derrapando Música Música Que lo que mis cuates Mi nombre es Gabriel Marín Llevo 8 años patinando Y sinceramente yo patino porque Porque yo digo que para mi Son los 5 minutos más felices De mi puta vida Música 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 Yo que me monten en una tabla Y tearna todas mis rechera Todas las guardias Toda las guardias Y si se las aconsejo al corazón Hagan deporte Que haces deporteHH Música 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 Gracias por ver el video.